La cerveza artesanal de color rosa, la Rebu, atreve por su color y sabor a fresa al turismo nacional e internacional, al azteca Craft Brewing, un lugar acogedor que fomenta las raíces mexicanas con su decoración. La cerveza rosa es única en Tijuana y fue creada a causa de un error, cuando el cervecero Joel López preparó una cerveza que era demasiado rosa, la regaló porque no era el resultado que esperaba, pero las personas que la probaron la pedían constantemente y fue de esa forma que decidió que esta cerveza formaría parte de la oferta, la cual se ha convertido en la más solicitada. El azteca Craft Brewing, decorado con la esencia de México, fomenta las raíces a diversos turistas que pueden encontrar bebidas de diferentes sabores con nombres de avenidas y colonias de Tijuana. Aproximadamente 91 cerveceros artesanales producen en Baja California, 48 de ellos están en Tijuana y los demás en otros municipios del estado. La ciudad de Tijuana ha sido una ciudad que ha aceptado muy bien la propuesta de la cerveza tascada. Cuando los cerveceros artesanales empezamos a hacer cerveza, obviamente no teníamos autorizaciones gubernamentales para elaborar y para vender cerveza. Sin embargo, las autoridades cuando vieron que era un movimiento cultural principalmente, fueron tolerantes con todos nosotros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.